Con más salsa aquí, en el calero de la salsa, estilo original, esto que suena y dice... ¡Así! ¡Vaya! Te voy a enseñar, a volar con la imaginación, te vas a sentir, en el aire como al color, te voy a llevar, a una estrella que nadie encontró, y vas a gozar, de una noche mala del amor, porque eres para mí, algo distinto que brujan mi ser, me siento nico y ansiado a la vez, me quitas la vida y me das el ser, Porque eres para mí, la fantasía que tanto soñé, este poema que siempre añoré, será mi novia, mi amante mujer Te voy a enseñar, a volar con la imaginación, te vas a sentir, en el aire como al color, te voy a llevar, a una estrella que nadie encontró, y vas a gozar, de una noche mala del amor, porque eres para mí, algo distinto que brujan mi ser, me siento nico y ansiado a la vez, me quitas la vida y me das el ser, Porque eres para mí, tal, 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 tal tal, 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 tal Serás mi novia, mi amante mujer Estilo original Serás mi novia, mi amante y mujer, te voy a enseñar La cosa rica que tiene el amor, la vamos a disfrutar Serás mi novia, mi amante y mujer, te voy a enseñar Y tú verás que todas estas cosas sabrosonas, tú no las vas a olvidar Serás mi novia, mi amante y mujer, te voy a enseñar Rica que lo que tiene en tu boca, yo la quiero saborear Serás mi novia, mi amante y mujer, te voy a enseñar Los secretos del amor, yo te los voy a enseñar Serás mi novia, mi amante y mujer, te voy a enseñar Yo voy a hablar con la imaginación, contigo tu aprende Serás mi novia, mi amante y mujer, te voy a enseñar A tres Otra vez Serás mi novia, mi amante y mujer, te voy a enseñar La cosa rica que tiene el amor, la vamos a disfrutar Serás mi novia, mi amante y mujer, te voy a enseñar Y tú verás que todas estas cosas sabrosonas, contigo tu aprende Serás mi novia, mi amante y mujer, te voy a enseñar Que rico melón que tiene en tu boca, yo la quiero saborear Serás mi novia, mi amante y mujer, te voy a enseñar En un hecho que en otro, los dos, los dos vamos a soñar Serás mi novia, mi amante y mujer, te voy a enseñar ¡A ver, arriba! ¡A ver, arriba! Serás mi novia, mi amante y mujer, te voy a enseñar Los secretos del amor, yo te los voy a enseñar Serás mi novia, mi amante y mujer, te voy a enseñar Y tú verás que todas estas cosas sabrosonas, tú no las vas a olvidar Serás mi novia, mi amante y mujer, te voy a enseñar Llevo un lecho de a todos, los dos vamos a soñar Serás mi novia, mi amante y mujer, te voy a enseñar A volar con la imaginación, confío conmigo con brazar Serás mi novia, mi amante y mujer, te voy a enseñar Música